Más de 30 nuevos ítems totalmente gratis en Roblox, así que ¿a qué esperas? Suscríbete y deja tu like. Y tampoco olvides comentar por aquí abajo los comentarios, ítems gratis. Y síganme en todas mis redes sociales como Instagram y TikTok, el link en la descripción. Si quieren ganar miles de Robux gratis, canjear los últimos promo codes del 2024 y ver cómo poder conseguir nuevos UGCs gratis. Y aparte poder ver cuáles son los mejores juegos de Roblox, pues entra aquí abajo en los links de la descripción. Donde también vas a poder ganar otras coins de tus juegos favoritos. Primero les mando un saludo a todos los miembros del canal. Pues empezaremos por el primer juego, UGC no se mueva. Dentro de este juego vamos a poder conseguir más de 10 ítems totalmente gratis. Para ser más específicos, 16 ítems gratis que vamos a poder conseguir dentro de este primer juego. ¿Qué es esta de aquí? Pues justo he entrado y miren cómo se vería. Básicamente es como un campo de color verde en medio de un bosque. Y el objetivo de este juego es no moverte, pues nos tenemos que quedar todo el tiempo quietos. Como ven aquí tenemos dos temporizadores. El primer temporizador es el temporizador personal. Es decir que yo si me quedo quieta durante media hora voy a poder ganar 5.000 puntos. Y el segundo temporizador que es el global, pues que es de toda la experiencia. Es decir que si toda la experiencia, que en esta experiencia somos 3 personas, si nosotros 3 nos quedamos quietos durante media hora, vamos a poder conseguir 20.000 puntos y una victoria. Como ven las victorias son estas de aquí y los puntos son estos de aquí. Luego también tenemos la otra opción que nos irán apareciendo aquí burbujitas para poder conseguir los puntos. Estas las tenemos que explotar y miren ya tenemos 129 puntos. Están solo explotando burbujitas. La verdad es que aquí se pueden ver todos los UGCs que hay. Específicamente 16 UGCs. Y todos son súper súper bonitos como ven. Algunos más que otros. La verdad es que hay como 3 caras. Hay un montonazo de pelos, tanto de chico como de chica. También hay muchas cosas de pandas, no sé por qué. Y luego también tenemos otras cosas como estas de aquí, algunas cosas azules. La verdad es que me gusta bastante ya que tiene gran variedad y está bastante, bastante cool. Y encima se puede conseguir muy fácilmente. Ahora regresamos al tema de puntos. Pues ya he mencionado dos maneras de poder conseguir puntos. Pero nos faltan dos más. Otra de las maneras es cajeando códigos. Como ven si ustedes cajean códigos que normalmente van a encontrar en Twitter o en su grupo oficial de Discord. Conseguirán pues nuevos puntos totalmente gratis. Aquí pueden encajear y les darán nuevos puntos. Luego también tenemos la otra opción que es a partir de girar ruletas. Como ven cada 5 minutos nos dan un giro en la ruleta. Entonces no tenemos que girar. Como ven ahora está girando y nos va a tocar un UGC o puntos. Normalmente siempre tocan puntos. Pero bueno. Luego también tenemos ofertas que son ofertas para los ricos. Para la gente esa que quiere comprarse las cosas con Robux. Pues también tenemos la opción de comprarnos las cosas con Robux. Luego también tenemos la opción de conseguir puntos con Robux. También tenemos pociones. Que las pociones pues son cosas que nos ayudan a poder terminar más rápido los temporizadores, etc. Luego también tenemos pases. La verdad es que tenemos varias cosas, varias opciones para poder conseguir puntos. Luego también tenemos esto como los típicos ofertas que te dan. Por ejemplo si gastas 4 Robux conseguirás 5000 puntos. Así como cosas sencillas para poder conseguir puntos. En este caso si gastas 7 Robux tendrás más de 10.000 puntos. Pues son ofertas que dan una vez a la semana, etc. Bueno pues estas son las maneras de poder conseguir puntos. Y cuando ya consigues los puntos pues entras al UGC que tú quieras. En este caso ya por ejemplo quiero comprar esta de aquí. Para esta necesito 80 trofeos. Vamos a ver cuántos trofeos tengo. Tan solo 7. Así que no podré comprármelo. Pero lo puedo probar antes de comprármelo. Como ven aquí ponemos take on y listo. Ya lo he probado. Aunque bueno se ha probado encima de mi cara normal. Pero bueno no pasa nada. Luego también si lo queremos quitar pues ponemos take off. Y como ven pues así continuamente con todas las cosas que queremos comprar. Ahora vamos con una que cueste puntos. Por ejemplo esta. Bueno esta también cuesta. Bueno esta de aquí. Bueno a ver. Algunas cosas que cuestan tan solo puntos. O por ejemplo esta cuesta 3 millones de puntos. Aunque parezca algo increíble que 3 millones de puntos son un montón. Y hoy estoy a punto de cumplir un millón. Literalmente casi nunca juego a este juego. Así que bueno yo creo que este vale la pena. Y creo que es muy fácil de jugar. Y creo que se puede conseguir puntos muy rápido. Así que buena suerte y espero que lo puedan conseguir. Y ahora seguimos con el segundo juego. Carrera de matemáticas UJST. Este es este juego de aquí. Coven al principio nos llevará a un lugar de espera. Ese es el lobby y ese es el lugar de espera. Vamos primero a aclarar las cosas. El objetivo de este juego es superarte este lobby de aquí. Es increíble. Es un lobby bastante corto. Bueno bastante corto la verdad. Y es super fácil de jugar. Te van a dar 2 más 1 o cualquier otra operación. Y tienes que resolverla y ponerte encima del número correcto. En este caso el número correcto es el 3. Entonces te tienes que poner encima del 3. O si no te caerás. Ya que todos desaparecen. Y entonces yo recomendaría siempre ir al 3 más lejano que puedas. Obviamente que sea posible de llegar. Uy casi morimos. Pero bueno como ven también vamos a poder llegar así para llegar al trofeo. Cuando lleguemos al trofeo vamos a poder conseguir varios puntos gratis. Y también varios trofeos. ¿Ok? Un trofeo y creo que 250 puntos gratis. Y con esos puntos de trofeos conseguiremos UJST. Como ya era lógico. Básicamente es un juego bastante fácil de jugar. Eso sí, creo que es más complicado que el anterior. Luego también tenemos otras maneras de conseguir puntos. Que mencionaré a continuación cuando acabemos el lobby. Como ven ahora 2 más 2 son 4. Nos tenemos que poner encima del número 4. Aunque siempre tenemos que ver el número en el que podemos llegar. ¿Ok? Siempre tenemos que llegar al número. Ya que si nosotros queremos irnos a un número muy lejano. Pero no llegamos. Pues mal. Super mal. ¿Ok? Luego ya me he puesto encima de aquí para no arriesgarme. Y entonces tenemos que llegar hasta la final para poder conseguir los puntos. Es más 2 son 8. Entonces nos tenemos que poner encima del número 8. En este caso creo que el 8 más próximo que tengo es este de aquí. Como ven las otras ya ganaron. Y ya podrían conseguir los puntos. Solo falto yo. 1 más 1 son 2. Pero no hace falta. Listo. Ya llegué. Y listo. Ya tengo un trofeo más. Y tengo 250 puntos más. Así de fácil. Luego también tenemos la otra manera. Que es activar el modo AFK. Pues si activamos el modo AFK. Obviamente vamos a poder conseguir puntos cada segundo que pase la experiencia. O sin activarlos. Simplemente si tampoco lo activamos. Cada segundo que pasa nos dan un punto más. Y entonces así consecutivamente. Cada segundo. Cada segundo. Pero con el modo AFK activado. Pues no te meterás en el juego. Entonces ahora si activo el modo AFK. Básicamente no jugaré a Logis. Simplemente estaré en la sala de espera. Todo el tiempo que haga falta. Mientras yo estoy haciendo mis cosas. ¿Ok? Como ven. Y listo. Esta sería otra manera de conseguir puntos. Luego también tenemos la otra manera. Que es poniendo códigos. Los códigos se pueden ver dentro del servidor de Discord oficial. O dentro de algún chat grupal. Que donde pongan los códigos. ¿Ok? Como Twitter, etc. Luego también tenemos otra manera. Que son con misiones. Cuando tú cumplís las misiones. Te dan puntos. Que hay muchas misiones para cumplir. La verdad. Luego tenemos otra manera. Que es girando ruletas. Aunque la van a poner próximamente. Pero aún no está disponible. Luego también tenemos los luches test. Como ven. Estos serían los luches test. Que están disponibles dentro de esta experiencia de aquí. La mayoría son pelos. Literalmente. Esta experiencia solamente lanza pelos. En serio. Esta experiencia específicamente. Ya que sus pelos son muy bonitos. Y muy fáciles de conseguir. De momento. Muchos de los tiempos. Siempre son pelos de chicos. Pero bueno. Los pelos de chicas. También están presentes en el juego. Así que bueno. Yo creo que está bastante fácil de jugar. Y creo que. Los recomiendo un montón. Así que bueno. Y ahora pues. Continuamos con el tercer y último juego. Que es este de aquí. Dance for Usd. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues tenemos que bailar. Para poder conseguir puntos. Y como ya es obvio. Los puntos que consigas. Con ellos podrás comprar los testes que hay. Pues hay un montón. Hay mucha variedad. Hay pelos. También hay peluches. También hay ropa. Como ven. Vamos a tener que conseguir. Obviamente trofeos. Que los trofeos son los puntos. Y con los trofeos. Vamos a poder conseguir ropa. Como esta. O también vamos a poder conseguir peluches. Vamos a poder conseguir un montón de cosas gratis. Dentro de esta experiencia de aquí. Así que la recomiendo un montón. ¿Qué tenemos que hacer? Pues bailar. Como ven aquí tenemos una mano que nos señala bailar. Si bailas durante 20 minutos. Vas a poder ganar 5.000 puntos. Así que bueno. Vamos a bailar. Y ahora cuando bailemos. Como ven. Se ha activado el temporizador. Y el temporizador cada vez va atrás. 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 Y así pues cada segundo que va pasando. Va pasando. Va pasando el tiempo. Y cuando el temporizador llega a cero. Vamos a poder conseguir 5.000 puntos más. Es así de fácil. Luego también tenemos la otra manera. Que nos van apareciendo como burbujas. O mejor hecho como trofeos raros. Entonces pues tenemos que clicarlos. Y cuando los clicamos. Vamos a poder conseguir los puntos. Obviamente los trofeos. ¿Ok? Tan solo clicando lo que vendrían siendo. Las burbujas que nos van apareciendo. Luego tenemos la otra manera. Que es reclamando la recompensa diaria. Pues cada día tenemos diferentes recompensas. Que las tenemos que reclamar. Y con las recompensas reclamadas. Vamos a poder conseguir puntos gratis. O también mascotas. ¿Para qué sirven las mascotas? Pues yo tengo ahora una tortuga. Esa tortuga sirve para cada vez. Me va restando un segundo. Como ven. Esta tortuga me resta un segundo de 20. Y así pues me resta menos tiempo. Yo creo que se vale la pena. Y creo que también es bastante normal. Luego tenemos esto. La ruleta. La ruleta pues cada 5 minutos. Nos dan un giro en la ruleta. El giro en la ruleta nos puede dar puntos. Nos puede dar UGCs. Pero normalmente siempre nos da puntos. Así que no os hagáis muchas imaginaciones en que les van a dar. Pero bueno. Yo creo que sí vale la pena. Y así pues consecutivamente. También vas a poder comprar obviamente puntos. Como en cada juego vas a poder comprar puntos. Luego también tenemos Open Eggs. Para poder abrir los huevos. Pues vas a necesitar puntos también. Pero yo creo que es mejor gastar tus puntos en los jesos gratis. Que vas a poder conseguir. Así que bueno. Los recomiendo un montón. Y encima es uno de mis juegos favoritos. Ya que contiene un montonazo de cosas. Que son súper súper bonitas. Así que bueno. Hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado un montón. Y amigos. Si les ha gustado. No olviden dejarme ahí a su like. Y amigos. Obviamente suscríbanse al canal. Así que bueno. Nos vemos. Hasta la próxima. Chao.